El sospechoso se acercó al local comercial, apuntó al dueño por la espalda y le disparó en una ocasión por la nuca. Las amenazas que recibió este carnicero se cumplieron. Incluso hace 15 días le quemaron dos carros de lujo que se encontraban dentro de la casa de un hermano en Pava. Tienen como móvil el asalto. Sin embargo, de acuerdo a lo que se dé durante la investigación, se determinará si realmente fue el asalto o no, ya que preliminarmente se sabe, según versiones de la familia, que esta persona al parecer tendría algunas amenazas, que no se sabe de quién ni se sabe por qué. Entonces, estas son las cosas que están investigando los agentes de homicidios para determinar si el móvil sería realmente el asalto o no. ¿Ya le habían quemado los vehículos a la víctima? Sí, efectivamente tenemos que hace aproximadamente 15 días se le habían quemado dos de sus vehículos. Y bueno, nosotros no tenemos tampoco ninguna denuncia de esta persona por la quema de sus vehículos. Habría que determinar todos esos elementos justamente para ver por qué se dieron estos hechos, por qué se dio este homicidio. El sospechoso salió caminando del sitio y tomó un taxi en la avenida 8. Las autoridades ahora intentan ubicar al responsable de la muerte que se presume sería un sicario.